Buenas tardes, qué bueno que nos acompañan en este inicio de semana laboral en Ventanilla veintiocho, estamos completamente en vivo atendiéndolos a ustedes en este programa de Ciudadano, atendiendo a toda la raza del estado de Nuevo León en cuanto a quejas, denuncias, sugerencias, toda la que sucede en su colonia, en su comunidad, en su barrio nos interesa, háganlo de llegar a través de la línea telefónica veinte veinte ochenta y ocho sesenta y cinco, además tenemos la línea vía WhatsApp donde nos puede enviar sus videos de esas quejas conviertas en un reportero ciudadano, este teléfono WhatsApp funciona a las veinticuatro horas del día, usted nos manda sus videos, sus fotografías, sus mensajes de audio, de texto, nosotros lo transmitimos aquí en Ventanilla veintiocho, se lo hacemos llegar a las autoridades correspondientes, también algún tema que quiera que abordemos con todo gusto, estamos para atenderlo, para darle seguimiento a todas sus inquietudes, y como todos los días, tenemos invitados en este primer programa de la semana, tenemos al ingeniero Gilberto Villarreal Aguirre, él es vocal del registro federal de electores en el distrito uno, ingeniero Gilberto, ¿Cómo estás? Pues mucho gusto, muchas gracias, este, por la invitación a canal veintiocho, Eduardo, para que nos dé la oportunidad de poder compartir alguna información que pueda ser de utilidad para la ciudad. Novedades en el registro federal de electores. Pues, algunas muy importantes, primero que ya estamos en la antesala, en el inicio, ya la próxima semana del proceso electoral, entonces queríamos venir, si nos daba la oportunidad, poder informarle a la ciudadanía de las probabilidades, las posibilidades que tienen para hacer su trámite. Por darte un ejemplo, este, vamos a tener a partir del día primero de septiembre, veinticinco módulos a nivel entidad, en donde los vamos a poder atender. Algunos inclusive con horarios de las ocho de la mañana hasta las veinte horas, o sea, tenemos la posibilidad de atender a la gente si tiene, por su actividad laboral, esas posibilidades, que se fijen en cuál es el módulo que le quede más cerca de ocho que tenemos distribuidos en el área metropolitana, para que acudan a realizar su trámite y lo que queremos, que vayan a ejercer su derecho al voto. ¿Qué trámites? ¿Es renovación, es todo? Todos los trámites los pueden hacer, es inscripción, los que son por primera vez, que aprovecho también para invitar a los jóvenes, porque a partir del primero de septiembre, todos aquellos jóvenes, porque es proceso electoral, que tengan diecisiete años y cumplan hasta el primero de julio, que es el día de elección, los dieciocho años, ya pueden acudir con nosotros hasta el día treinta y uno de enero del año próximo, entonces ya van a poder acudir. Si alguna persona hizo su cambio de domicilio, también lo podemos atender, una corrección de datos, también, ya sea en domicilio o en nombre, reincorporaciones que tuvieron algún problema de carácter legal, que se les perdió su credencial, todas esas gentes ya las podemos atender, ahorita que tenemos las condiciones más apropiadas. Queremos evitar que siempre se incremente, al final, todo ese tipo de trámites para poderlos atender como debe ser la ciudad. Te platicaba que recientemente fui a hacer mi renovación, reposición, perdón, de la credencial del INE, se me extravió y fue un trámite muy rápido. Bueno, lo hice con cita. Es muy rápido, claro. Aquí tenemos una gran posibilidad, porque las personas que tengan acceso a la internet, se pueden meter a la página del instituto y pueden hacer una cita. Esas personas, es muy fácil porque no se tarda ni 15 minutos en tramitar su credencial. En ese sentido, pues es más fácil. Si no tienen cita, entonces sí tendrán que hacer fila para poder hacer los trámites. Pero yo quisiera aprovechar para decirles algunas fechas que son importantes para nosotros, Eduardo, que la gente puede tener la confianza para ejercer su derecho. Por ejemplo, empezamos con el primero de septiembre y hasta el 31 de enero del próximo año, le llamamos, iniciamos con la campaña en TSA, actualización del padrón. Todo tipo de trámites se van a poder hacer durante este periodo. Posteriormente, del 1 de febrero y hasta el 28, van única y exclusivamente a hacer reposiciones de credencial y todos esos trámites que se hicieron, vamos a entregar credenciales hasta el 16 de abril. Pero hay otra modalidad bien importante que, bueno, nos va a facilitar a todos. Si por algún motivo, algún ciudadano se le perdiera su credencial del 1 de marzo hasta el 20 de junio, nosotros vamos a poder reimprimir esas credenciales y vamos a poder entregarlas hasta el día 29 de julio. Es decir, estamos dando todas las facilidades, todas las facilidades para que el ciudadano vaya a votar. La idea es que esto sea una fiesta, que la gente vaya, que sea, es una elección presidencial y en las elecciones presidenciales siempre va un poquito más de gente, pero queremos que vayan todos. Si por algún motivo se extravió, ahí vamos a estar nosotros para servirles. Entonces, el extravió es del 1 de marzo al 20 de junio. Bueno, una cosa es una reposición para que crezca, es del 1 de febrero al 28, pero ya a partir del 1 de marzo se les va a hacer una reimpresión que va a ser exactamente como nosotros lo tenemos en el sistema. Vamos a sacar esa información, hasta el día 20 de junio la pueden hacer y vamos a entregar esas credenciales hasta el día 29. Entonces, vamos a dar todas las condiciones, vamos a dar todas las condiciones para que la gente pueda ir, para que se acerque con nosotros y cualquier duda, cualquier situación, cualquiera cosa que podamos atenderlos, vamos a estar ahí a sus órdenes, el 01-804-33-2000, que ese es el teléfono de línea a nivel nacional, pero el teléfono de aquí a nivel local es 83-45-87-11 y 83-45-87-12. Cualquier información, ahí los pueden canalizar. Si dices, yo vivo en Guadalupe, ¿qué me interesa? Bueno, te puedes ir a cualquier otra parte o cuál es el modo que te acerques. Es que yo estoy trabajando en San Nicolás, bueno, ahí hay módulos que también pueden atenderte. Entonces, le estamos proporcionando todas las herramientas a la gente para que pueda ir y pueda ejercer su derecho al voto, que es lo que queremos. Y que aproveche estas fechas porque ahorita no hay gente en los módulos del INE, se acerca la elección y es cuando se llena. Miren, sí, nosotros trabajamos ahí un módulo en Santa Catarina y no, hombre, se hacen unas filas impresionantes. Nosotros tenemos para capacidad atenderlos cerca de hasta 300 ciudadanos en un día, pero esos días se llenan hasta de mil ciudadanos. Entonces, obviamente que la atención no es lo mismo a finales. Por eso queremos que vayan en estos momentos que podemos ir. Y otro punto, si por algún motivo ustedes también están de vacaciones, pueden hacer ese trámite en cualquier módulo de la República Mexicana. Es decir, si yo estoy en Yucatán por una cuestión de trabajo, se llevan 15 días, ahí hacen el trámite, llevan su papelería y ahí, nada más que ahí hay que recoger esa credencial. Inclusive ya estamos en un camino también avanzando ya, pues la tecnología no lo permite. Cuando ya tenemos la información, todo tu registro, ya nada más pones las huellas digitales y en muchos de los casos ya no se te pide absolutamente nada. Porque hay que recordar que cuando es inscripción es un acta de nacimiento original, comprobante de domicilio y una identificación con foto. Cuando haces una corrección, ya sea o porque te cambiaste de domicilio, me tienes que presentar el nuevo comprobante de domicilio o una corrección en tu nombre, también me tienes que presentar el documento para poderlo avalar y nosotros escanear esa información y tenerlo dentro de tu registro. Pero todas las facilidades, andas fuera, te damos su trámite. Inclusive, también comentarte si algunas personas están en el extranjero y pretenden votar en el extranjero, también pueden accesar a la página del instituto, a sacar una cita y poder hacer su trámite correspondiente, o sea, la cuestión es, no va a votar que no quiera, pero todos se están dando las condiciones para poderlo hacer. También hay un trámite para personas mayores de 60 años. Sí, hay un trámite para personas, de hecho, todas las personas, nosotros atendemos, también lo comento aquí, tenemos la obligación de atender, ya sea embarazados o personas de 60 años, darles prioridad, cuando hacen fila nosotros las atendemos y a esas personas les damos todas las facilidades, a ellas, por ejemplo, si están en el sistema, solamente se les pide, de acuerdo a los reglamentos, por ejemplo, una copia del acta. Entonces, también lo estamos atendiendo, les damos también todas las facilidades para que lo puedan también ejercer, que son de las personas, por cierto, que normalmente cumplen mal cuando hay que ir a votar. ¿La credencial del INE es una garantía de seguridad? Sinceramente, sí, yo creo, inclusive no sé los que nos están viendo, cuando vas, inclusive, por ejemplo, aquí, aquí, que nos toca estar muy cerca aquí, Estados Unidos, muchas personas, inclusive, los policías te la piden y te dan mucha certeza. Entonces, yo creo que aparte de la cuestión de carácter, de identificación, que la credencial primero se hizo para votar, ¿no? Pero nosotros mucho también lo utilizamos para identificación. Entonces, es una gran oportunidad, vienen las elecciones, estamos muy cerca, lo único que tenemos que ir es al módulo, muy sencillo. ¿A qué le llaman año electoral? Que ya inicia el 8 de septiembre. Bueno, el año electoral inicia con el proceso electoral una vez que inicia las sesiones del consejo y este concluye una vez con ya la calificación de la elección, ¿sí? Cuando ya es la elección de presidente que se va al tribunal, porque nosotros hacemos un conteo, pero si llega a haber una impugnación, después el tribunal es el que ya determina, que ya califica, que ahora sí es válida la la elección, entonces sí ya se concluye, se da la constancia de mayoría y ahí es cuando. Es el 8 de septiembre. Sí, hoy, en la próxima semana inicia con la sesión del consejo y ya iniciamos el proceso electoral ya de carácter legal. ¿Dónde la página del INE? Es www.ine.mx, sí, ahí inmediatamente se meten a Google y ahí sale, ¿eh? Y los teléfonos, por si tienen alguna vez, 01800 4332000, cualquier duda, cualquier duda que tengan ahí, este, podemos aclarárselas para su beneficio, ¿sí? Ingeniero Gilberto Villarreal Aguirre, vocal del Registro Federal de Electores en el Distrito 1. Muchas gracias. No, a tus órdenes, buenos días, buenas tardes. Vamos a hacer un enlace, si me permites, vamos hasta Cintermex, al programa, al evento de los adultos mayores. Adelante. Y aquí seguimos en la fiesta de los grandes 2017 y adivinen con quién me encuentro, con la presidenta del DIF de Nuevo León, la señora Adarina Dávalos de Rodríguez, ¿cómo está? Bien, contenta, vamos llegando hace ratito y estamos ahorita haciendo la visita por todos los módulos, los están de los, de las dependencias, de los patrocinadores, veo a la gente contenta, me dicen gracias y le digo, no tiene nada que agradecer, es, esto es algo que hacemos con mucha gente para todos los adultos mayores de todo el estado. Vienen gente desde Anáhuac, Linares, este, Mina, Hidalgo, Monterrey, el área metropolitana, y pues están disfrutando, aparte que la gente nos llegó bien temprano, desde las ocho de la mañana, ya están, ahorita que venía yo en transcurso, veo que, que vienen todavía adultos mayores bajándose del camión, vienen a disfrutar esta fiesta, ya no, ya superamos la meta del año pasado. Así es, veinticuatro módulos aproximadamente. Sí, tenemos veinticuatro módulos de los dependencias estatales, algunas, este, patrocinadores, Kirey, ya veo los adultos mayores, ya bien relajados para el baile, con sus masajes, mira, le están del, donde vienen y se toma la foto y el DIP le regala este recuerdo de este día. Bien contentos, ya esperando la hora de llegar a bailar. Eso es, porque ahorita estamos viendo, de hecho, el concurso de baile, y grandes premios para los, las personas de la tercera edad. Sí, conseguimos entre algunos funcionarios, algunos, este, amigos que siempre nos apoyan a los premios para poder, este, dárselos a los adultos. Señora Ada, ¿qué le desea a todos los regiomontanos, adultos mayores de la tercera edad, que igual no pudieron venir, o nos están viendo, qué les manda decir? Pues yo les quiero decir que el gobierno y una servidora tiene un compromiso muy, muy grande para trabajar por ahí. Bien, gracias por continuar con nosotros aquí en Ventanilla 28, estamos transmitiendo completamente en vivo, sus teléfonos, los teléfonos aquí de Ventanilla 2020 88 65, nos interesa todo lo que sucede en su colonia, en su comunidad, en su barrio, en este espacio ciudadano, para atender quejas, denuncias, sugerencias, algún tema que quiera que abordemos, con todo gusto estamos para atenderlo. Está con nosotros aquí en esta segunda, segunda parte de nuestro programa, el general José Manuel Sosaya, él es director del colegio de bachilleratos militarizados, general Mariano Escobedo, mi general, ¿cómo está? Mucho gusto, Eduardo. Buenas tardes. Un honor estar aquí con ustedes y con su amplio auditorio de nueva cuenta. Hoy fue la inauguración formal del sistema de bachilleratos militarizados. Platíqueme de ello. Sí, cómo no. El señor gobernador hoy nos hizo la distinción de acompañarnos en nuestro plantel de San Bernabé, con el propósito de declarar formalmente inaugurados nuestros trabajos, cabe aclarar que desde el 13 de febrero empezamos a trabajar con una generación piloto y recientemente abrió sus puertas el plantel número 2 de San Nicolás de los Garza. Sin embargo, la ceremonia inaugural de todo este subsistema de preparatoria militarizada ocurrió hoy y estuvo a cargo del propio gobernador del estado. ¿En qué consistió esta inauguración? ¿Cómo fue? Bien, pues fue una ceremonia, una ceremonia solemne en nuestras instalaciones de San Bernabé, en donde se hizo la declaratoria de rigor, se cortó el listón inaugural, se pronunciaron las palabras alusivas y se realizó, aparte de los honores a la bandera, con toda la solemnidad propia de un caso de esta naturaleza, se hizo un desfilo de honor para que el señor gobernador y sus invitados pudieran constatar el grado de adiestramiento de nuestros jóvenes. Mucha raza, estoy viendo aquí en las imágenes que se dio cita, padres de familia también. Sí, ahorita estamos observando a los padres de familia que comparten nuestro entusiasmo y se encuentran muy contentos de que sus hijos tengan esta oportunidad, porque aquí cabe destacar el gran esfuerzo que hace el gobierno de Nuevo León, todo es absolutamente gratuito y eso significa un gran apoyo para los padres de familia, sobre todo si consideramos la gran calidad de los maestros, de las instalaciones y de los procedimientos de enseñanza que se emplean. ¿Cuál es el horario ahí para la raza, los chavos que estudian en esta escuela Mariano Escobedo? Llegan a las 7 de la mañana y se retiran a las 18 horas, ahí con nosotros desayunan y comen y pasan todo el día en sus actividades escolares que incluyen todas las materias propias de un bachillerato normal, más aquellas que tienen que ver con la educación militarizada, además de una educación física realmente a fondo y de la preparación para el trabajo. Es decir, la jornada laboral es sumamente intensa, dura 11 horas y todo mundo trabaja incesantemente, no hay punto de reposo durante ese horario y eso nos permite asegurar que se van a conseguir los objetivos y que los muchachos a llegar a su casa no tendrán otra intención que descansar y quizás estudiar un poco porque ya no estarán deseosos de salir a pasear o quizás a portarse mal, nada de eso, nada de eso, están cansados y se dedican al reposo. ¿Cuánto duró una preparación en las escuelas de bachillerato militarizado? Son tres años, está dividido en seis semestres. Aquí la extensión de los seis semestres tiene mucho que ver con la vocación de los militares, es decir, entre más tiempo pasen con nosotros, conviviendo cotidianamente con los instructores y maestros, es más provechoso porque están abrevando del buen ejemplo y conviviendo en un ambiente disciplinario formativo que va a abonar en mucho a tener buenos resultados. ¿Es un plantel mixto? Es un plantel mixto, lamentablemente aún no logramos tener el 50-50 que sería lo deseable, pero sí anda rondando el efectivo de damas en alrededor del 40% de los estudiantes, lo cual es muy gratificante. ¿Es difícil ingresar a un plantel, una preparatoria militarizada como la general? No es difícil, nosotros siguiendo las instrucciones del señor gobernador y del señor secretario de educación, hacemos lo posible por allanar el camino, por hacer fácil la ruta para acceder a nuestras escuelas. Desde luego no es posible que todos los que aspiran entren, considerando que no tenemos gran capacidad instalada. habíamos empezado apenas hace seis meses con 200 alumnos y ya tenemos 1.200. Entonces es un crecimiento explosivo que de momento está rebasando nuestra capacidad instalada y de tal manera que el señor gobernador ya dispuso la creación de tres nuevos planteles para poder albergar a un mayor número de alumnos. él dijo hoy que para el año que entra desea que tengamos 5.000 alumnos y vamos a cumplir con esa meta. Estos tres nuevos planteles que se anunciaron, ¿dónde estarían? Bueno, hasta el momento lo que tenemos proyectado es Juárez, Montemorelos y Escobedo. Juárez, Montemorelos y Escobedo. Hay municipios interesados, se han acercado con ustedes también, a ver, tengo este terreno, lo pongo yo como parte del municipio. Sí, desde luego, este se ha acercado Santa Catarina, se ha acercado Sabinas y muy recientemente Cerralbo con una perspectiva muy especial, este muy atractiva, que puede ser de carácter estratégico, donde pudiéramos combinar una serie de eventos para que en Cerralbo se coadyuve a la prevención del delito más que ninguna otra parte por la influencia regional hacia la zona fronteriza. Está muy cerca ahí de la frontera, estamos a 40 minutos y de Cerralbo. Así es, así es. Y entonces, es muy interesante lo que ahí se está cocinando, ¿verdad? Y el señor gobernador y en general los integrantes del gobierno de Nuevo León han puesto todo su interés y su apoyo porque sigamos adelante. Los padres de familia también he escuchado entrevistas que les hacían recientemente en este evento muy contentos, muy satisfechos con la preparación que les dan ahí en la escuela militar. Sí, sí, se percibe que hay un total acuerdo con ellos. Sucede que han descargado la cuestión económica en el gobierno de Nuevo León y bueno, eso es un aliciente y una gran ayuda. Aparte, yo quiero subrayar que más allá del apoyo de la alimentación al vestuario, está la altísima calidad del cuerpo docente y eso garantiza que un muchacho de escasos recursos tenga una preparación de excelencia que sin duda va a propiciar la movilidad social y las posibilidades de un éxito profesional futuro. Y que la raza no se confunda, ¿no? Por escuchar colegio de bachilleros militarizados general Mariano Escobedo, no estamos hablando de un reformatorio, es una institución académica. Sí, hay una gran diferencia en eso, ¿no? Nosotros no castigamos a nadie, somos una escuela, lo que se trata es de enseñar, pero enseñar bien y nos valemos de la disciplina como un instrumento idóneo para sujetar a los muchachos a una serie de actividades que van a permitir que tenga una formación integral muy correcta. ¿Cuándo empieza el otro ciclo escolar para la raza que nos está viendo en todo el estado de Nuevo León que desee mayor información o integrarse a esta escuela? Sí, hacia el mes de enero vamos a tener un nuevo periodo de admisión seguramente para iniciar clases en febrero, es el próximo semestre, como cualquier escuela de ese nivel. Y vamos a hacer la difusión correspondiente para captar al máximo de alumnos. El gobernador hoy, en varios momentos de la ceremonia, insistió en que él quiere extender este beneficio a mayor parte de jóvenes por la serie de aspectos que se tocan con una educación de esta naturaleza. Somos, sin duda, un detonador económico-social del lugar donde nos ubicamos. Coadyuvamos sensiblemente a la prevención del delito. Y, sobre todo, somos decisivos en el esfuerzo educativo del gobierno de Nuevo León. General, gracias. Qué bueno que contamos aquí en el estado de Nuevo León con estos bachilleres militarizados, que hay un proyecto de extenderlo, que están dando resultados, que los padres de familia están contentos con la preparación de sus hijos en estas escuelas. ¿Tienen alguna página de internet donde conocer el plan de estudios, donde conocer más acerca de ustedes? Tenemos, desde luego, un correo electrónico. Tenemos la página oficial de nuestro colegio a través de la Secretaría de Educación, pero aparte tenemos un correo electrónico, que es el cobach militarizado arroba gmail punto com. Tenemos líneas telefónicas 11 80 11 56 y 11 80 12 25. Aparte, nuestras dos instalaciones, la de San Bernabé y la de San Nicolás, que está en Bosques del Nogalar, en la esquina de las calles Oslo y Rubí, pueden acudir los jóvenes y se les van a brindar todos los datos que les sean necesarios para acceder en su oportunidad a cursar estudios con nosotros. General José Manuel Sosay, él es el director del colegio de bachilleros militarizados. ¿Con qué nos quedamos, general? Pues con la oferta abierta, ¿verdad? Y estar siempre dispuestos a servir a nuestro país y a nuestra comunidad. General, muchas gracias. Don Eduardo, un placer estar con ustedes. Este espacio es de ustedes, cada cuando quieran venir, estamos para servirles y seguir difundiendo todas las actividades que realizan ahí en su bachillerato. Gracias, es usted muy gentil. Gracias. Nosotros nos quedamos aquí, le recordamos nuestras líneas telefónicas, 2020-8865, es el teléfono para si usted quiere mayor información acerca de este programa de bachiller militarizado, además de nuestra línea vía WhatsApp. Vamos a, ya nos vamos, ya nos vamos, lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde en Ventanilla 28. Pásenla. ¡Gracias!